Permiso de la Presidencia. El próximo martes 8 de octubre, Quintana Roo estará cumpliendo 45 años como Estado libre y soberano. Para la historia de los Estados de nuestro país puede ser corto cronológicamente, pero es vasto para lo que hemos construido los quintanarruenses en este tiempo. 120 mil cuartos de hotel, un empleo directo, cuatro indirectos. Están programados 24 mil o 25 mil cuartos de hotel en Playa Mujeres, en la zona continental. Es decir, somos una locomotora de bienestar, somos una locomotora que ha fincado el esfuerzo de los quintanarruenses en una casa que es común y de todos. Sin embargo, el turismo en Quintana Roo atraviesa por una tormenta perfecta. Esta desaparición del Consejo de Promoción Turística, el arribo masivo del sargazo, y aunado a este recorte presupuestal que ha enviado el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, ponen en riesgo el presente y el futuro de Quintana Roo. Y eso, compañeras y compañeros, no lo debemos permitir. Por eso es que en Movimiento Ciudadano venimos a alzar la voz, porque los datos que hoy estamos viendo en las calles de Quintana Roo, en los municipios, no mienten. Tenemos un 20% menos de ocupación comparando este mes con el mes del año pasado. Y peor aún, una tarifa aún más baja, entre un 25%. Eso quiere decir que los hoteles en Quintana Roo, que la iniciativa privada tendrá que tomar decisiones para despidos temporales que hace más de 11 años no veíamos desde la influenza. Esto, Honorable Asamblea, nos debe preocupar. Ahora en las comparecencias vemos que el gasto y el presupuesto de las dependencias nunca alcanza. Se necesitan más policías, se necesitan más recursos para la impartición de justicia, para fortalecer los ministerios públicos, se necesita más dinero para los servicios públicos municipales, en fin, para poder darle fortaleza a un andamiaje institucional que hoy requiere de recursos. Solo en el turismo tenemos cuentas pendientes. Y no hablo de lo que no ha traído o no ha hecho este gobierno en cuanto al establecimiento de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, como fue una propuesta de campaña. Y no hablo del 8% que tampoco ha sido una realidad para la frontera sur y en específico para Chetumal. Hablo de lo que los números marcan. Tenemos en el presupuesto que envía el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados un recorte del 45% solamente en el rubro de fortalecimiento al turismo. Pero vayamos un poco más a fondo. El presupuesto de Quintana Roo el año 2019 fueron 36 mil millones de pesos. El presupuesto que envía hoy el Ejecutivo Federal a la Honorable Cámara de Diputados es de 4 mil millones de pesos menos que el año pasado. Esto quiere decir que tendremos alrededor de 31 mil y 32 mil millones de pesos en este presupuesto. ¿Y saben qué? Quintana Roo, señoras y señores, le aporta a la Federación 9 mil millones de dólares. El 30% del Producto Interno Bruto en Turismo. Y solo recibimos menos de un 10%. Eso no lo debemos permitir. Estamos de acuerdo con una distribución solidaria, que los recursos alcancen para todos los estados, pero con lo que no estamos de acuerdo es que el gobierno federal no nos mida con una vara correcta. Con lo que no estamos de acuerdo es que digan que en Quintana Roo hay 2 millones aproximados según el INEGI, millón y medio de población, pero no se den cuenta que hay una población flotante del doble. Y más aún, no se den cuenta que destinos turísticos como Solidaridad tienen 4 millones de turistas al año. Es decir, no hay ni equilibrios ni distribución solidaria. Así que a nosotros nos gustaría ver a nuestros diputados federales en caravanas, pero en la Secretaría de Hacienda. Nos gustaría ver a nuestros diputados federales peleando el presupuesto donde debe hacerlo. Por eso es que los exhortamos desde esta Cámara de Diputados local para que hagan su trabajo y para que le digan al gobierno federal que además coincidimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador que le vaya bien a México, pero que seamos equitativos y que le demos lo justo a Quintana Roo. Si queremos que el gobernador del Estado dé resultados, necesitamos ayudarlo para que tenga mayor presupuesto. Si queremos que los presidentes municipales tengan resultados, no importa los colores políticos, hay que ayudarlos con presupuesto. Pero por eso digo, y lo digo claro, es muy importante que más allá de partidos políticos o de banderas políticas, defendamos lo que es de todos, el presupuesto de Quintana Roo. Es cuanto, presidente.